La del pasado 6 hubo mucha participación, en esta yo creo que nada, el día 6 a esta hora había hasta la fila para votar, y ahorita no, nada, a pesar de que somos cuatro mesas, no hay gente, y el día 6 éramos dos mesas y había fila. La poca participación fue la nota que marcó a la primera consulta popular realizada en la historia de México y organizada por el Instituto Nacional Electoral. A diferencia de hace dos meses con la elección intermedia en el país, la consulta de este domingo primero de agosto no atrajo a los votantes. Las casillas, buena parte de ellas en escuelas, lucieron así, vacías, incluso en las que se consideran horas pico del voto. En postes espectaculares y mantas estaba la idea que quiso vender el gobierno del presidente López Obrador, juicio a los expresidentes del neoliberalismo, a Salinas por el fraude del 88, a Cedillo por el Fobaproa, a Fox por Atenco, a Calderón por el narcogobierno y a Peña por Ayotzinapa. Pero en la boleta, lejos de eso, había una pregunta de 52 palabras formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ni siquiera los menciona. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Fíjate que la pregunta sí la vi un poquito ambigua, o sea la leí como dos o tres veces y entiendo la intención, pero bueno para el resto de la población es una pregunta como muy grande, tendría que ser como más específica para saber lo que queremos hacer. América votó en esta primaria de Tlalnepantla en el Estado de México, un punto que aunque tuvo más votantes que los de la Ciudad de México, estuvo lejos de ver la participación de una elección común. En la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, punto que hasta hace un par de meses fue bastión del López Obradorismo, este era el panorama. Escasearon los votantes y también los funcionarios de casilla. Personal del INE que supervisaba el área explicó a Latinos que en el 50% de las casillas instaladas en la zona no tenían a todos los ciudadanos necesarios por falta de interés. En la delegación Miguel Hidalgo arrebatada por el pan de las manos de Morena, el mismo escenario con largos lapsos sin votantes. ¿Qué los trae a votar el día de hoy? ¿Estamos obligados? Yo creo que es el primer ejercicio de una democracia participativa. Se junten o no a la cantidad de votos, es una cuestión de reglas, pero participar es decir, si me importa lo que pasó, si me importa que juzguen a esta gente y sentar un precedente para lo que venga. Si alguien comete delito, tiene que ser así, así es la ley. ¿Pero es necesaria la consulta entonces? La consulta, yo no podría decir quién tiene toda la información, porque si se va a hacer una consulta, se tienen que tener también todas las bases. En la delegación Benito Juárez, controlada por el PAN, la participación no fue distinta y los votantes por el sí también parecían confundidos. Quiero que pueda revelarse todas las injusticias y todos los hurtos que han hecho a la nación los diferentes presidentes anteriores. ¿No está ya la ley en México? ¿Es necesaria la consulta? Sí, en efecto, la ley debiera aplicarse, ¿verdad? Pero como se quiere a todos, pues a lo mejor por eso es la consulta, ¿verdad? Este domingo, el Instituto Nacional Electoral instaló más de 57 mil casillas, solo una tercera parte de la elección del 6 de junio pasado porque no recibió el presupuesto necesario. En cada una de esas casillas podían votar en promedio 2 mil personas. Para que la consulta sea vinculante, que tenga efecto, debe contar con la participación al menos del 40% de la lista nominal de electores, es decir, 37 millones 439 mil mexicanos, cifra lejana a lo que se reportó en las calles a nivel nacional y en la Ciudad de México.